x h m r la morenita 88.7 fm tu radio escúchanos en internet por www.spriaker.com diagonal shop diagonal la morenita transmitiendo para todo el mundo desde romita guanajuato méxico búscanos en facebook teléfono de cabina cuatro treinta y dos ciento siete once cuarenta y cinco quisiera andar por las nubes para bajarte lucero para ver si así comprendes dueña de mi alma cuánto te quiero quisiera estar en tu pecho y saber por quien suspira saber lo que estás pensando dueña de mi alma cuando me miras quisiera ser pajarillo para volar más para juntar polvo de azares y hacer mi nido en tu pecho sería imposible olvidarte si te adoro vida mía las caricias que me dices son mi consuelo son mi alegría quisiera estar a tu lado para estarte acariciando estrecharte entre mis brazos toda la vida seguirte amando y y He estado de Michoacán, que hecho las tierras tranquilas, probes de aquellos que están lejos de su tierra linda. Yo no canto porque sé, decía Porfirio Cadena, canto porque vivo alegre en mi tierra y en la ajena. Otra vez Porfirio Cadena, el mentado ojo de vidrio, el valeroso bandido de la sierra del Guahuco, buscando una nueva vida en tierras extrañas, lejos de sus madrigueras y tratando de borrar para siempre la sangre que corrió a sus espaldas. Tenga cuidado el ranchero, tenga cuidado el señor, porque ese tal foracero puede ser un impostor. El Foracero Impostor, una nueva serie rural mexicana con Porfirio Cadena, el lozo de vidrio, del escritor norteño Don Rosendo Ocaña. Ahí vino otra vez el doctor, si se acaba de ir. Parece que este doctor trae huevo. Pásele, doctorcito. Porfirio Cadena. Es mejor que digas Patricio Campos o Coronel Campos. Ya, mime. Como que eras, buitrón. Yo nunca te daré ese nombre, Porfirio, porque no es el tuyo en primer lugar. En segundo, porque tú asesinaste al verdadero Coronel Patricio Campos. Eres tércolino. Soy hombre, y tengo ganas de agarrarme contigo, pero en buen terreno, cuando mire que te quitas el chaleco de mallas y te agarras a balazos conmigo. Tú no vales las balas que se necesitan para matarte. Valgo más que tú, pues. Entonces, ¿por qué estás preso en un hospital, mientras que yo soy el jefe de policía de Morácuaro? Porque eres un traidor. El traidor lo eres tú, como lo han sido toda tu familia. ¡Miente! ¡No miento! Y no serás tú el que me haga perder los estivos, mi tron. Precisamente venía a ver si querías tratar conmigo. No quiero nada contigo. Eso es lo que estoy viendo. Yo te iba a proponer que te dejaba en libertad para que te fueras para San Luis, tu tierra. Pero que te quitaras de la cabeza esa terquedad de nombrarme como Porfirio Cadena. ¡Ese bandido eres tú! Déjame acabar de hablar. Bueno, pues si tú hubieras aceptado mi trato, así no hubiera sido. Pero de lo contrario, ahorita mismo te mando para la penitenciaria de Morelia. Ahorita mismo va a ordenar que te saquen de este cuarto, porque ya estás dado de alta, porque ya estás bueno y sano, y que te manden a la penitenciaria de Morelia. Y si aguardas que cambie de parecer, estás equivocado, Porfirio. Y allá en la penitenciaria, Morelia, voy a gritar que eres Porfirio Cadena, el ojo de vidrio, y que tú mismo mataste al verdadero coronel Patricio Campos. Y se reirán de ti, porque por medio de los periódicos, ya te oyeron decir eso mismo. Algún día me tomarán en serio. Te deseo un buen viaje. Pa' una fregada necesito tus deseos. Tú no necesitas consejos, Buitrón, porque ya eres grandecito. Pero quiero decirte que no te conviene, allá en la penitenciaria de Morelia, gritar que yo soy Porfirio Cadena. Porque pueden creer que estás loco, y entonces te vamos a encerrar en un manicomio. También a Lola la vas a mandar a un manicomio, ¿verdad? Tú mataste a esa retería. Tú le pusiste la trampa a Lola, pa' que cayera en ella. Eso no te la voy a perdonar nunca, Porfirio. Y gritaré quién eres, hasta que me haga caso, o que me cuelguen. Antes de una hora vendrán por ti pa' llevarte a la penitenciaria de Morelia. Y allá puede haber un lugar muy al pelo pa' que te cuelguen. Adiós, Buitrón. ¡Desgraciado! ¿Quién sabe si yo te he equivocado? Porque este desgraciado me recomienda mal en la penitenciaria Morelia. Y allá puede fregarme. Pero no me voy a rendir. Además, de nada serviría que me rindiera. Porque este infeliz me mataba de todas maneras. Muerto Renterilla. Soy el único hombre que sé que no es el coronel Patricio Campos. Sino que es Porfirio Cadena. El matón o juevedo. Los habitantes del municipio de Romita, Guanajuato. Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus, les estamos haciendo una atenta invitación. Por cuestiones de seguridad, es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas. O salir únicamente para lo más necesario. Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos. Continúa en sintonía de Radio La Morenita. Tu radio. Ya está en Romita. Ya está en Romita. Molino de Chile. Harinas y especias. El Güero de Silao. En Peñaranda número 27. A un costado del Hospital Viejo. Con servicio en molido de chiles para moles, especias y condimentos. Venta de masa quebrada para gorditas y tamales ya batida. Fresca del día. Si no sabes hacer tamales, nosotros te damos la receta. Moles, especias preparadas para longaniza, harina para atoles, garbanzo, puscua, harinas de trigo para gorditas. Te esperamos en nuestro horario de nueve de la mañana a seis de la tarde. Atención amigos, se vende bloc ligero. Se hace a color renta de madera, revolvedora, máquina de sondar y andamios, entre otras cosas. Con estos muchachos allá en la colonia Malpaso, sección 2. Saludos y continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita, tu radio. Estás escuchando La Morenita, 88.7 FM, tu radio. Diciendo y haciendo, Braulio Hurtado y su amigo Hilario Cifuentes se dirigieron al hospital general donde se hallaba Lino Buitrón, el fuereño que aseguraba que aquel coronel Patricio Campos, no era otro que Porfirio Cadena, el bandido nuevo leonés al que le dicen, el ojo de vidrio. A Braulio Hurtado le convenía desenmascarar a quien le estaba arrebatando la perspectiva de jugar y ganar como candidato a la presidencia municipal de Moracuero. Este es el cuarto 484. Aquí tiene que ser. Pero el doctor dijo que aquí por fuera de la puerta estaba un policía vigilando y no hay nada. Ya lo quitarían. Vamos a ver. Si nos equivocamos y está otro enfermo, cuestión de darle una disculpa. Naturalmente, hombre. Pero nadie contesta. Eso quiere decir que no hay nadie adentro. Vamos a entrar, Braulio. Es lo más práctico. No hay nadie. La cama está vacía. Vamos a entrar. Pueden haberlo llevado a una curación. Veamos cómo está aquí dentro. Sí. Este cuarto fue abandonado hace muy poco tiempo, Hilario. Aún se siente el calor humano. Sí. La cama está recién hecha. Como tú dices, pueden haberlo llevado a una curación y que lo traigan enseguida. Y el policía andará con él. Así se explica que no se encuentre por fuera de la puerta. Sí. ¿Buscan a alguien? Sí, sí, señorita enfermera. Buscamos al señor Buitrón, el enfermo que está en este cuarto. Que estaba, querrá usted decir. El señor Lino Buitrón, que ocupaba este cuarto, fue dado de arte y se lo llevó la policía. Eh, ¿sabe usted si se lo llevaron a la cárcel de aquí de Moracuero? No estoy muy enterada, señores, pero parece que el señor Buitrón pasa a la penitenciaría del estado que se encuentra en Morelia. Y cierren esta puerta cuando salgan. Eh, sí, señorita. Parece que llegamos tarde, Braulio. Sí, Hilario, sí. Si esto lo hubiéramos hecho ayer, o hoy por la mañana, tal vez a estas horas sabríamos la verdad acerca de ese forastero. Vámonos. No cerramos la puerta. Eh, que la cierre la enfermera. Te voy a decir una cosa, Hilario. Aunque se lo lleven a la penitenciaría de Morelia, no será un inconveniente infranquiable, porque nosotros podemos ir a Morelia y visitar a ese hombre en su reclusión. Eso resultaría hasta mejor que aquí, porque aquí se darían cuenta algunos conocidos. Y allí en Morelia, no. ¿Y sabes quién nos puede informar ampliamente? El doctor. El doctor Álvarez. Lo único que yo puedo informarles de un Braulio es que lo sacaron del hospital y se lo llevaron en una patrulla de la policía. Dicen que pasará a la penitenciaría de Morelia, pero antes tendrán que cubrirse ciertos requisitos. Y si no se lo llevaron directamente a Morelia, ¿dónde pueden tenerlo por el momento, doctor? En la cárcel, es lo más seguro. Ahí se harán todas las gestiones necesarias para que pase a la penitenciaría de Morelia, y posiblemente mañana se lo lleven, porque hoy ya es tarde. Muchas gracias por sus informes, doctor. No tiene nada que agradecer, don Braulio. Ojalá y pudiera dar los mayores detalles, pero no los conozco. Bien. Vámonos, Hilario. Vámonos. Se me ocurre una cosa. ¿Podemos...? Se lo voy a decir a usted con toda discreción, Alejandro. A Buitrón lo sacamos del hospital, pero no podemos enviarlo a Morelia hasta mañana. ¿Por qué? Sí. En primer lugar, tenemos que cubrir algunos requisitos, y ya es tarde. Y en segundo, el tren de Morelia pasa por aquí, por Morácuaro, a las once de la mañana. Forzosamente tenemos que esperar hasta mañana. ¿Y dónde está Lino? ¿Dónde lo tienen? Aquí. ¿Aquí? Sí. Aquí, en las oficinas de la agencia, hay algunos cuartos, al fondo del pasillo, que la policía secreta emplea para encerrar provisionalmente a algunos detenidos. En uno tenemos a... Ya debe haberse lo dicho el coronel. Sí. Pues en un cuarto contiguo está Buitrón. No necesito decirle que deben tener mucho cuidado. Sobre todo con Buitrón, licenciado. Está perfectamente vigilado. Y mañana será llevado al tren de Morelia. Con su permiso. Sí. Bueno, agencia del Ministerio Público, a sus órdenes. ¿El licenciado Rubio? Servidor. ¿Quién habla? Licenciado, soy Braulio Hurtado. Ah, don Braulio. Gusto de saludarlo. El gusto es mío, licenciado. Voy a molestarlo con algunos informes que posiblemente usted pueda proporcionar. Si me es posible, con todo gusto, don Braulio. ¿De qué se trata? No soy yo quien necesita esos informes, sino un amigo mío. ¿Es verdad que al enfermo que estaba en el cuarto 484 del Hospital General, lo enviaron a Morelia? Este... Mire, don Braulio, lo único que puedo informarle es que es señor Buitrón, porque su nombre es Lino Buitrón. En efecto, pasará a la penitenciaría del Estado, que está en Morelia, como usted sabe. Pero... Será para nada bueno. Dígale al coronel, por favor, que quiero que su policía refuerce esta noche la vigilancia de Lino Buitrón. Policía, policía, cualquiera que esté vigilando aquí. Tengo un recaudo para la gente del Ministerio Público. Policía, policía. ¿Usted qué me está vigilando aquí, hombre? ¿De veras? Tengo un recaudo para la licenciada gente del Ministerio Público. ¡Abre tantito la puerta! Parece que se quejaron ahí en otro cuarto. Y parece que fue la voz de una mujer. ¡Ah, Chihuahua! Si no me equivoco, es la voz de Lola. La derrintería. Este cuarto está dividido por esta puerta. Pero tiene que estar cerrada con llave. ¡Sí! Está bien cerrada con llave. Pero ese desgraciado de Porfirio me enseñó a abrir estas cerraduras con un alambrito. Ahora vamos a ver si callamos para aquí un alambrito. Como para hacer un ganchito. Y abrir esta condenada puerta. ¡Sí! 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 ¡Estoy seguro! ¡Es Lola! ¡Es la voz de Lola! ¡La derrintería! Por ahí en una ventana clausurada, encontró Lino Buitrón un trocito de alambre que le sirvió para improvisar una ganzúa y abrir la puerta que comunicaba su encierro con el de Lola Peña. ¡Espale, espale, espale, espale! ¡No te la tomes con hambre! ¿Por qué es malo tomar mucha agua cuando uno está encalmado? ¿Está bueno? ¿Ya está bueno? ¡Córtale, ya córtale! Gracias. Gracias. Oye, oye, oye. ¿Por qué dices gracias? Si dicen que estás loca. Y que no sabes lo que dices. Oye, ¿le acabo de decirte, juareño? ¿No estás loca? ¡No! ¡Me estoy haciendo! Para que no me mate ese desgraciado. ¡Porfirio! ¡No, el coronel! Puedo ser la misma cosa, mujer. ¡Yo no sé nada! ¡Ya le tengo miedo a ese condenado, coronel! ¿Por qué el juez que me encandiló para que matara a Pepe? ¡Viejo desgraciado! Y yo me acraigí. Y como estaba segura que me iba a traicionar, pues, le dejé ir a la carga de la pistola. ¿Y por qué no dice la verdad? ¡No sé, ya es menso! ¡Pues es mejor decir la verdad! ¡Ay, loco! Si digo la verdad, se acuso a ese señor coronel y se encató a mi loca. Y como le creyó más a él que a mí, ¡me mandaron un manicomio! ¡Yo te ayudo! ¿Y a ti quién te ayuda? Puedo cansarme de gritar que él me encandiló, que él me echó mentiras, que me dijo que Carmela estaba viva. ¡Y que gano con esos gritos! ¡Nomás que me lleve más pronto al manicomio! Es verdad. Así estoy yo gritando que no es el coronel Campos, que es el otro bandido desgraciado. Y no me hacen caso. ¿Qué dices? No, nada. La misma cosa. Y ya me la sentenció ese puerto desgraciado. Ya me dijo que si me pongo a gritar lo mismo allá en Morelia, que me van a mandar al manicomio. ¡Ay, ya! ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Por no estar en el infierno? ¡Condenado! ¿Crees que estoy aquí por bonito o qué? Soy víctima del mismo traidor. Pero mira, tenemos que salir de aquí y quitarle la máscara a ese cobarde. Yo pediré hablar con el agente del Ministerio Público. Hablaremos los dos. Yo diré lo mío y tú dirás lo tuyo. ¡Épale! ¡Otale ya está en resumen! ¡Cabo, ya saben que estoy loca! ¿Y tú para allá vas, juareño? Para mí me hacen los maldados. Si los dos salemos de aquí gritando que seamos inocentes, que ese señor coronel tiene la culpa de todo y que nos dejen en libertad. ¿Sabe lo que consenso? ¿Nuestra libertad? ¡Ten tu libertad! Nos hacen locos a los dos y nos mandan a un manicomio que hay por ahí, por el estado de Jalisco. ¡Y allá nos moremos los dos! ¡Ándale! ¡Nuestra libertad! ¡Esto! Nos van a dar de libertad. Y quién sabe si fuera mejor que nos mataran. Porque pueden aguardarnos cosas más duras y más horribles que la muerte. ¡Ahora te pones a llorar! ¡Ahora ya estaba riendo! ¡Ya me llevó la fregada! ¡Porque junto contigo van a decir que estoy tan loco como tú! ¡Valía más no haber abierto esa puerta, desgraciado! Atención amigos, se vende bloc ligero. Se hace a color renta de madera, revolvedora, máquina de sondar y andamios, entre otras cosas. Con estos muchachos allá en la colonia Malpaso, sección 2. Saludos y continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita, tu radio. Ya está en Romita. Molino de chile, harinas y especias, el güero de silao. En Peñaranda número 27, a un costado del Hospital Viejo. Con servicio en molido de chiles para moles, especias y condimentos. Ventas de masa quebrada para gorditas y tamales ya batida. Fresca del día. Si no sabes hacer tamales, nosotros te damos la receta. Moles, especias preparadas para longaniza, harina para atoles, garbanzo, puscua, harinas de trigo para gorditas. Te esperamos en nuestro horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, domingos de 9 a 3 de la tarde. El nuevo coronavirus puede no dar signos de infección por muchos días. ¿Cómo podemos saber si ya tenemos la infección? Porque si dejamos pasar el tiempo y esperamos a tener fiebre y tos y ir al hospital, ya los pulmones pueden tener una fibrosis del 50% y ya es muy tarde. Los expertos de Taiwán aconsejan un autochequeo simple que podemos realizar cada mañana. Tome aire profundamente y reténgalo por más de 10 segundos. Si lo logra hacer sin tos y sin molestias como falta de aire u opresión, quiere decir que no hay fibrosis en los pulmones y por tanto no hay infección. Haga esto todas las mañanas en un ambiente de aire no contaminado. Otro consejo excelente de los doctores, de unos doctores japoneses que han tratado estos casos, es que todos debemos asegurarnos de tener la boca y la garganta húmedas, nunca secas. Tome unos sorbos de agua cada 15 minutos por lo menos. Así, aunque el virus estuviera en tu boca, al tomar agua u otro líquido, barrería el virus llevándolo hacia el esófago y el estómago, donde el ácido mataría a los virus, evitando así que el virus entre a tus vías respiratorias. Por favor, compartir esto con todos los conocidos, familiares, amigos, para que logremos que el virus no continúe avanzando. Hace siete noches que ando de parranda, Hace siete noches que soy un errante, que con su caricia su beso incitante fingió que me amaba y mi amor le entregué. Pero verdad de Dios que cuete y todo por esa mujer que por desgracia o mi mala suerte se ha burlado de mi querer. Ella fue la dicha de mis ilusiones, Pero nunca supo mi amor comprender Porque con agravio y con sus traiciones Pago injustamente esa cruel mujer Yo soy un borracho y nada me importa Hasta mis amigos se alejan de mí Yo tengo por cuate un jarro de pulque Pues solo borracho me siento feliz Pero verdad de Dios que cuete Y todo por esa mujer Que por desgracia o mi mala suerte se ha burlado de mi querer Habitantes del municipio de Romita Guanajuato Por este conducto y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus Les estamos haciendo una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible Y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas O salir únicamente para lo más necesario Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tu radio Continúe en sintonía con nosotros amigo de Radio La Morenita Esperemos se encuentren bien Vamos por aquí abriendo el micrófono esta mañana Para saludarlos a todos y cada uno de ustedes Que se encuentran escuchando Radio La Morenita En este día pues les vamos a decir que ya estamos el día de hoy Es lunes, es lunes verdad Lunes 6 6666 de abril Hoy vamos a enviar el saludo muy cordial Para todos los amigos que lleven el nombre de Celso Diógenes y Juliana Noventa y seis días han transcurrido de este año Doscientos setenta por transcurrir Y estamos arrancando con la semana número quince De este año veinte veinte dos mil veinte Vamos a darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes amigos Que están ya por el Facebook Paulín Peñaflor Buenos días A los seguidores de Radio La Morenita Que esperemos se encuentren muy bien A la señora Juana Juárez Ahorita vamos a abrir la transmisión por el Face Aunque no se ve nada del celular ¿Verdad? Después lo monitoreamos por acá en el Face de la página Y ahí les enviamos el saludo Qué bueno, qué bueno que se encuentran escuchando Radio La Morenita Feliz inicio de semana para todos ustedes amigos Y bueno, continuamos con el problema del coronavirus Y la invitación como siempre es para todos ustedes De que hay que quedarnos en casa Porque en esta semana se cree que es el despegue de la contingencia en contagios Y de nosotros depende mucho pues que no llegue a altas esferas Y pues nos caiga, se caiga en la, lo que sería la, la salud O sea, la atención a los enfermos Por eso es muy importante mantenernos en casa ¿Verdad? Hay que cuidarnos, hay que estar al pendiente Y sobre todo evitar, evitar esas salidas A donde haya mucha aglomeración de gente Hay que sí salir, tampoco no de a tiro encerrados Pero a lugares abiertos En los cuales no haya gente ¿Verdad? Es importante porque también estar encerrados por el día Pues es difícil, es muy cansado Así de que pueden salir a caminar Nada más, recuerden la sana distancia Que es lo más importante Ya estamos por el Face Si está saliendo la señal, déjenme checar por acá Saludos a la señora Juani Juani Arias ¿Cómo me decías señora? Buenos días Buenos días señora Juana Juárez También cordial saludo a todos y cada uno de ustedes ¿Verdad? Vamos a ver por acá quién más tenemos Saludos para Sergio Martínez Camarillo Perdón Castillo Hasta Minatitlán Allá en el estado de Veracruz A don Pepe Allá en León, Guanajuato Que ya ayer nos visitó A don Pepe Guzmán Que tiene por ahí su cerrajería En Pradera 1610 Colonia Santa María del Gran Geno Espero nos encuentren bien Bueno, ayer estuvimos platicando un ratito por aquí Gracias por haber venido Chuy Vázquez ¿Cómo me estoy? A Fernando Mendoza También los saludamos A Piri Gaitas A Guadalajara A Jalisco Al amigo David Guiaras A Osnar Bueno, ahí está el saludito Para ustedes que están Acompañándonos vía Facebook Y recuerden ya estamos por www.explique.com Fíjense que ahorita en cuestión de este problema del coronavirus Fíjense que hasta nosotros para la morenita se nos va a poner más difícil Por cuestión de la caída económica Que se va a estar presentando por ese problema a nivel internacional Quiero saludar a todos mis amigos de Carmen de Sánchez Más conocidos como La Ponzoña Donde quiera que se encuentren Por ahí les compartimos una foto Nada más denle click Donde dice H-T-T-P-S Dos puntos Diagonal Diagonal doble Triple doble www.explique.com Punto show Diagonal show Diagonal La morenita Y nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo Les decía que vamos a tener problemas ¿Verdad? En cuestión de De manutención de la radio Ahorita la gente pues está quedando más amolada Y que no No ha habido apoyos Mucho, mucho, mucho Pero bueno Vamos a tener que tomar medidas A lo que respecta a las transmisiones de la morenita Ya que nos implican Ahora sí que gastos Y hoy vamos a buscar la manera Vamos a buscar la manera Ayer me dice uno de los que nos apoyaban ¿Sabes qué? Ya no vamos a poder apoyarte Bueno, pues de modo Hasta donde se hace Hasta donde se pueda Y vamos a estar viendo la posibilidad Que a lo mejor Ya ven que le ponemos música todo el día Pero pues si se pone una situación así Pues a lo mejor vamos a transmitir Nada más un par de horas o tres horas por la mañana Y unas dos o tres horas por la tarde Porque sí Va a estar difícil Por lo pronto vamos a poner música Vamos a poner música Diciéndole lo mejor de lo mejor a ustedes En esta hermosísima mañana Que pues se siente calorcito, ¿verdad? Y ya estamos ahorita a una temperatura de 24 grados centígrados Aquí en la morenita En esta mañana Fijen ver, no está saliendo la transmisión al aire El Face, no, ¿verdad? Ahí vamos a ver si se conecta A ver si se conecta ¿Nos vamos con música? Ahorita regresamos Creo que ya se conectó Ya ya está conectado Ya está saliendo la señal Ya está saliendo la señal Ya está saliendo la señal Por el Face A ver si les llegan las notificaciones Si no recuerdan www.esprec.com Allí nos escuchan en directo En directo, directo, directo Si ya está Permítanme tantito ¿Qué tenemos de música por acá? Sí, ya estamos transmitiendo en vivo Por el Face Bueno, ahí está La imagen que siempre ponemos Ahí está Ahí está la transmisión ya en Facebook ¿Nos vamos con música? Acorda de estos temas que vamos a poner para ustedes Y ahorita regresamos Por favor, no le cambie de radio La Morenita Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio El radio Y Y Un saludo Han contado que bien están decididos, no te las eches de lado, se me hace que es puro ruido. No te pasies por mi casa, ni creas que soy tu querida, ya no hago ronda con gachos porque me amargan la vida. No me presuman, doctor, ni tampoco de muchacho, lástima de pantalones, tú eres puro ruido, tu gacho. Por el barrio donde vivo se me olvidaba, decirte que ya andan echando hierbas, no vayan a confundirte. No te pasies por mi casa, ni creas que eres mi querido, que todos los glicones aquí se atrancan conmigo. No me presuman, doctor, ni tampoco de muchacho, lástima de pantalones, tú eres puro ruido, tu gacho. Amigos de Radio La Morenita, los invitamos a participar en la hora de oración con el Santo Rosario que será transmitido todos los días a las 6 de la tarde por nuestra radio La Morenita 88.7 FM desde nuestra parroquia aquí en Romita para que estén al pendiente y participen en esta jornada de oración por lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Sigue en sintonía de Radio La Morenita, tu radio. Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar. ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado más Mejor citas he tenido y les he pagado más Con ti más esa criatura que hoy empieza a enamorar Aires va la despedida, aquí se las vengo a dar La que no me pueda ver, tampoco la he de mirar Yo quiero aventarme un tiro Con el negro, con el blanco y con el giro En este corral yo mando, no se metan con lo mío No porque sean de palenque van a creer que yo me espanto de un bolido Mi madre no era corriente y mi padre si era fino Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro me las tienen que pagar Quiero escoger un día grande A morirme por las pollas que yo quiero Me gusta el dos de noviembre Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar Tengo la sangre caliente, no me la puedo apagar ya está saliendo por el Face también quiere que te escuchan en directo toda la gente que está escuchando La Morenita ya sea vía Facebook Muy buenos días, Francisco díganos, aquí estamos, aquí desde la loma mira, a ti no, mucho smoke mira, mucho smoke ¿Cómo se ve la loma? ¿Cómo se ve para acá? A ver, dime platícanos ¿Cómo se ve para acá? Platícanos No, ya Como si hubiera neblina, eh allá de de ahí de por ahí, de acá los para mí, para allá se ve ¿Cómo? Hay mucha neblina pues es puro smoke puro smoke 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 y ya te digo, chico, muy buenos días para todos los radioescuchos de La Morenita un saludo para todos y cada uno de mis amigos y enemigos para todos para todos, porque si digo nombres no voy a terminar nada más, nada más así para ellos menos a Saúl ni al güero debería de Pedregales ¿Cómo ves, chico? Está bien, está bien ¿Oye, ya no se ha reportado, Daniel? Pues no, pues es que se vino sábado, domingo esos días no hago radio acuérdate desde el viernes a ver si se reporta al rato desde el jueves el viernes creo no se reportó no, tú no se reportó no, no se reportó eh, bueno a ver si se reporta a ver si se reporta también el maestro Ángel Ángel se empeda digo, se empeda perdón Sí, Kiko Ángel, pues Kiko ¿No tienes por ahí la de cartas marcadas con los alcoholes de esa letrilla? No la tengo pero te la pongo Ah, la busca si al rato la pones Ya dijo, canijo Ahí va la canción No puede ser nada pero vete cómo dijiste Ah, no, no no lo tomes en sentido contrario porque tú tienes una mente muy cochambrosa Tú eres que vete cómo dijiste y bueno ni modo y cómo ven amigos cómo ven a Francisco Díaz Bueno y ahí Ahí va la música Y no dice que yo soy el que empiezo él es el que empieza que no me quiere no me quiere Eh, se permanece en casa caballo no te salgas Ah, ándale pues Kiko un saludo allá para todos los que allá de California de Colorado de todos los que no están escuchando allá por la Unión Americana Francisco Díaz Muy buenos días y ya me callé hasta el rato Kiko Ahí te va esa canción Amor de la calle aclarando porque después piensas otras cosas ahí va Ya ves ahí órale pues adiós Adiós Chelo Silva Amor de la calle Saludos para Chilo López que ya nos echó el olvido Amor de la calle que vendes tus besos a cambio de amor aunque tú lo quieras aunque tú lo esperes él tarda en llegar él tarda en llegar tú olvidas tu pena bebiendo y bailando fingiendo reír y el frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe amor de la calle amor de la calle como igual a otras mujeres pero te han mentido tanto cuando ya has bebido mucho vas llorando por la calle si el mundo te comprendiera pero no saben tu pena amor de la calle que buscando vas cariño con tu carita pintada con tu carita pintada y tu corazón herido cuando ya has bebido mucho vas llorando por la calle si el mundo si el mundo te comprendiera pero no saben tu pena amor de la calle que buscando vas cariño con tu carita pintada con tu carita pintada y tu corazón herido seas 서�で que puedo dill horse tu tower que ser son v hands son son que se sexual y su inv hast vu ¡Gracias! Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor ¡Pobre de mí! Esta vida, mejor que se acabe, no es para ti ¡Pobre de mí! ¡Ay, corazón! ¡Pobre de mí! ¡No sufras mal! ¡Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti! Yo te quise mucho, mucho con tu vida mi noción Sin embargo me has dejado la más negra decepción Ya luego dicen que las mujeres no tenemos la razón Nomás dile lo que has hecho con mi propio corazón ¡Pero no llores, Morena! ¡No llores, no más! Por un amor He llorado gotitas de sangre en el corazón Me has dejado con el alma herida, sin compasión ¡Pobre de mí! Esta vida, mejor que se acabe, no es para ti ¡Pobre de mí! ¡Ay, corazón! ¡Pobre de mí! Yoืiento ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Gracias! En esta mañana Dejen ver El 432-107 ¿Dónde se cargó? Porque no tenía carga Tiene muy poquita carga 7% Bueno, a ver si entran las llamadas Está entrando una llamada Dejen, a ver si no nos A ver si no se nos corta Porque Como no tiene carga en el celular Señor Daniel, buenos días Buenos días, ¿cómo vaneció? Bueno No lo escuchó Bueno, bueno, bueno No, 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 no entró Bueno, a ver si huele a marcar, ¿eh? El señor Daniel Está entrando en la batería Pero se baja la batería Bueno, a ver si entra, ¿eh? Bueno, escuchamos estos temas Saludos a Chilo López Que nos tiene abandonado, hombre Chilo López Se olvida de los pobres A ver, creo que ahora sí A ver si ahora sí entra Buenos días ¿Qué pasó, Chico? ¿Qué pasó, Daniel? ¿Cómo amaneciste? Ah, chica, vamos a ver Aquí tenemos el pendiente, Chico Y ya habló el caballo Ah, comenta aquí de nuevo ¿Qué cuenta? No, Chico Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos A nuestra autoridad Yo no sé qué Tengo un anuncio Y bueno, yo no A mí no me importa Pero dicen que Que ese atrio ahí De la casa de piedra Está lleno todos los fines de semana Y no es posible, hombre No es posible, Chico Pues es lo malo Que los que nos cuidamos O tratamos de cuidarnos Y otros que no se cuiden Pues van a ser Los que nos van a coccionar El problema Y la verdad Mucha gente Pues no la cree, ¿verdad? No la cree todavía Tantos muertos Yo te digo Yo te digo Yo quisiera que Digo, si un día Por las malas Que yo no lo quiera Que vivir En ese tabullo Si está alguna gente Fertada Se va a regalar Todo el tapate Hoy los jóvenes Que van a pensar Que tienen abuelitos Tienen padres Tienen enfermos En la casa Y van a llegar Con la enfermedad Ellos mismos Les van a llevar Van a estar matando A su familia Ellos mismos Que no Debe de ser No se quisiera eso Pero pues la Inresponsabilidad De cuidarse ellos mismos Y de cuidar a los demás Ahí se manifiesta Pero bueno Ojalá Ojalá tengan en cuenta Los jóvenes Principalmente Que son los que Pues están haciendo esto La verdad Uno que otro viejo También testarudo Que mire No salga Y dice No, no pasa nada La verdad Bueno Ahí está la situación Pues ni modo Ahí vamos a ver Qué queda Otra cosita Que tengo por ahí Que comentar Daniel Bueno Se cortó la Comunicación Es que el celular No tiene carga Bueno Ahí me disculpa Daniel No te corté Se apagó el celular Bueno Nos vamos con música Se cortó el celular Bueno La señal Se cortó la señal Del celular Dejen buscar música Porque Fíjense que El caballo Quiere que las cartas Marcadas con los halcones Salí tri Pero pues no sé Si la tenga o no Mientras la encuentro Un corte de música Esta regreso Quisiera ser como tú Que le buscas Si ya no me quieres No comiences a besar Porque así empieza Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Mi corazón No me hace caso Ya no me queda Nada en el mundo Porque soy como soy Sin razón Me despeja Clavado en este rincón Como tú clavaste a mí Yo sé que al verme Me muestras Disgusto Quisiera tener alas Corazoncito tirano Quiero decirte una cosa Te sigo acordando de ti Volví a mi finca de adobe Y la ence y rosas amarillas Llegaron hoy Te vi pasar Con uno que no conocí Muy triste me quedé Atención amigos Se vende bloc ligero Se hace a color Renta de madera Revolvedora Máquina de sondar Y andamios Entre otras cosas Con estos muchachos Allá en La colonia Malpaso Sección 2 Saludos Y continuamos Con nuestra programación Aquí en La Morenita Tu Radio Ya está en Romita Molino de Chile Harinas y especias El Güero de Silao En Peñaranda Número 27 A un costado Del Hospital Viejo Con servicio En molido de chiles Para moles Especias Y condimentos Venta de masa Quebrada Para gorditas Y tamales Ya batida Fresca del día Si no sabes hacer tamales Nosotros te damos la receta Moles Especias preparadas Para longaniza Harina para atoles Garbanzo Puscoa Harinas de trigo Para gorditas Te esperamos Te esperamos en nuestro horario De nueve de la mañana A seis de la tarde Domingos de nueve A tres de la tarde El siguiente tema se llama Ya viene amaneciendo Y canta Antonio Aguilar Gracias por escuchar Radio La Morenita 88.7 FM 88.7 FM Ya viene amaneciendo La luz ya nos alumbra Para devisar Para devisar Para devisar A dónde está mi amada Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome Por tu amor Compadre Vámonos ya compadre Ya se acabó la botella Y no sale la mujer Vámonos Vámonos Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme No seas malita Compréndeme Si estás solita Mira que yo te suspiro Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Desde Romita, Guanajuato Transmitiendo Radio La Morenita Tampico hermoso Canta Antonio Aguilar Tampico hermoso Tampico hermoso Son tus campiñas Son tus campiñas petroleras Un primor Miles de obreros hay Encuentran protección Con las riquezas Que tienes enrededor Eres orgullo Tampico hermoso De toda la nación Tampico hermoso Tampico hermoso Un conjunto de gran exentitud Todo el tesoro petrolero del país Está situado en tierra de Veracruz Pues desde Tuxpan hasta Panucó también Miles de antorchas petroleras dan solo Como en un sueño Por medio de esta rima El gran Tampico Lo voy a dibujar Desde Altamira El águila y Cecilia Hasta árbol grande La unión y Miramar Adiós la aduana Con el muell y la estación Y vieja fuente Del antiguo Tamesí Adiós la mil Para ese barrio de la unión Donde las horas Me pasaba tan feliz Y ahora también Tiene bien su carro Adiós colonia Del águila y la barra Plaza alegre Y parque nacional Donde las horas Felices me pasé Bellos recuerdos Que nunca olvidaré Ya me despido Ya me despido De este puerto Sin igual Solo Dios sabe Si algún día Yo volveré Y de Tampico Por siempre Me de acordar Y mientras vivo A mis recuerdos Le enviaré Habitantes del municipio De Romita, Guanajuato Por este conducto Y ante el crecimiento Del COVID-19 Coronavirus Les estamos haciendo Una atenta invitación Por cuestiones de seguridad Es recomendable Para permanecer En el domicilio El mayor tiempo posible Y evitar salir A lugares donde haya Mucha aglomeración De personas O salir únicamente Para lo más necesario Muchas gracias Y ayudemos a cuidarnos Continúa En sintonía De Radio La Morenita Tu radio Bueno pues ya estamos De regreso Amigos de La Morenita Este En esta mañana Vamos a enviar saludos A todas las personas Que están comunicando Vía Facebook Déjenme ver por acá Por lo siento caballo No, no No tengo esa canción Si la tengo cartas Marcadas con muchísimos Menos Con los halcones De sal y trillo Bueno Y dice por acá El amigo Luis Rojas Un saludo para Daniel Y su familia Y como siempre Que Dios lo bendiga Buenos días amigo Que pase feliz Lunes Igual manera Ya sabes amigo Luis Cuídate mucho Ya en la Unión Americana Que estamos también Con el problema Que se está viviendo Ya en los jóvenes Pues Cuídense muchachos Por sus padres Por sus hermanos Por sus enfermos Si está solo Y están solos Pues sigan allá Hagan el Remolque Hagan ahí El relajo ¿Verdad? Gracias a Dios Amanecimos bien En esta mañana ¿Verdad? Pues aquí Tratando de Cuidarnos Saludos amigos De Carmen De Sánchez La Monzoña Bueno Ahí está el saludo www.esplique.com Pueden estar escuchando En directo En esta mañana Dejen abrir La transmisión Del Face Son las 9 con Ya Es hora De retirarnos Tenemos una Temperatura De 24 grados Centígrados En esta mañana Aquí en la cabina De La Morenita Dejen abrir La transmisión A ver ¿Quién más Está por acá Conectado? Ahí está Bueno Ahí está Bueno Vamos a poner Unas canciones Saludos A Gabino Hidalgo Encilao Verdad Verónica Vázquez Osvaldo Estrada ¿Quién más Está por acá? Permítanme Dice Buenos días Para ti Mi amor Para mi esposa Verónica Para ti Mi amor Ya el tiempo Se nos ha agotado Son las 10 De todas maneras Vamos a buscar Ahí la ponemos Juan y Ari Está bien Gracias Señora Lore Doña Lore ¿Cómo está? Por el saludo Buenos días Amigos Que pase un excelente lunes Que Dios los bendiga Igualmente Les cito A todos y cada uno De ustedes Lo mejor De lo mejor En este Inicio de semana Que les digo Lo siguiente Miren Ahorita A muchos Que nos apoyaban En la radio Ya nos están diciendo Que ya no van a poder Como ven Y si no pueden apoyarnos Pues la radio Se va a ver Muy afectada Por esto Del coronavirus Ya que mucha gente Poquito Pero ayudaban Ahorita Hay gente que Pensan Ahoro no puede Y no es que no quieran Entonces vamos a tener Que hacer Algunos cambios Aquí en la transmisión Ahoro no puede estar Transmitiendo todo el día Igual Vamos a transmitir Nada más A las once del día Y después Por la tarde Un rato de seis Después del rosario A nueve de la noche No va a haber otra Ya que se nos va a elevar El insumo De los gastos Verdad Ahorita El celular Ya se nos amoló Mucha gente Si compra otro Pues de donde lo compramos Verdad Entonces Vamos a A tener que Hacer ese movimiento Todo depende De que El cierre De esto A ver Que pasa Porque si La situación Todavía se está Tornando más 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 Difícil Para todos Y cada uno A los negocios Verdad Los que si no dejan De vender Ya saben Quién es Daniel Daniel si sabe Quiénes están vendiendo Todavía Verdad Y lo malo es que No es malo lo que vendan Sino que se Reúnan Y hagan allí El La reunión Muchachos Compren su cerveza Llévenselas a su casa Tómenselas allá O dos o tres Muchachos Pero ya no se juntan Más de cincuenta Está el peligro Latente Porque no saben Quién es De cincuenta Traiga El virus Si lo puede transmitir A otros Si lo lleven a la casa A la mamá grande Que ya está por ahí Enfermita A la esposa Que está embarazada Bueno Bueno Esto puede detonar En una epidemia Comunitaria Amigos Por eso Hay que tener Mucho cuidado Y sobre todo A tenerse A andar En lugares Muy concurridos De verdad Jóvenes Si en algo Aprecian A su familia Cuídense Ya que cuidándose Ustedes Están cuidando A todos Los demás Esa responsabilidad Que debe De existir Ahí En tu persona Porque los Pues dicen No Me fue mal No, no, no No es que nos vaya mal Sino que es Consecuencia De nuestro propio Actuar Entonces Que Que la mala suerte Que la buena suerte No, no Todo depende De nosotros Amigos nuestros Vamos a poner A ver si salió La canción Que quería este Señor Francisco Javier Martínez Porque la quiere Con los saltones Aletrillo Nada más la tengo Con Lorenzo Monteclaro Con las hermanas Padilla Está con Los tiranos Del norte Los terribles Pues nada más Así de que Ah con los caminantes Con quién Con quién la ponemos Bueno Acá Acá le quieren Norteña Pues la vamos a poner Con Con los terribles Del norte No, pero estas son Cartas marcadas Si él quiere Cartas marcadas ¿Verdad? Bueno, vamos a poner Con los tiranos Del norte ¿Verdad? Para que no crean Que no se la quiero poner Porque de repente No las tenemos Sino que las buscamos Nos descargamos Se nos va El tiempo Eh Vamos a buscar Vamos a seguirla buscando Pero ahorita Mientras la vamos a poner Con los tiranos Del norte Y pues ya estamos A punto de retirarnos ¿Verdad? Dice Kiko ¿Por qué no te vas A trabajar Las tres horas En la mañana Y ya Pagas al radio Después Ya Seguimos escuchando Por internet Ah sí ¿Verdad? Pero la pobre gente Que está escuchando Radio Cita Aquí Loco Con el tiempo Que están encerrados La gente No, 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 no De verdad sí Se está poniendo Medio difícil Esta situación Pero Bueno Vamos a ver Si hay algún valiente Que diga Aquí está Para la luz Este mes ¿Verdad? Les comparto El número De 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 Bueno Es que Fíjense que la situación Se está poniendo Tornando muy Pero muy difícil Que a veces Yo sé que la gente Sí tiene La intención De apoyar Y todo Pero No toda La verdad Lógico Pero sí hay quienes Quieren apoyar Pero por las situaciones Que está viviendo Con esta Pandemia Que estamos Sufriendo todos Pues no No cuentan Con lo suficiente Para apoyar ¿Verdad? Indudablemente Que si hay gente Que tiene Pero pues No apoyan Ni modo Bueno Vámonos con música ¿Con qué? Ah con los tiranos Del norte Las cartas marcadas Caballo La otra tal Lo debo Y cuidémonos Por favor Mucho 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 Hoy regreso Ya para despedirme Hay que Tengo que hacer Unas cositas Por aquí Por todas Por todas Las ofensas Que me has hecho A cambio Del dolor Que me quedó Por las horas Por las horas Que nos duela Se puede bendecir O maldecir Con música La luna Se desvela Y al sol Y al sol Se le hace tarde Pa' salir Ya no quiero Tu amor Tu amor Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Si vamos a gozar Yo soy mano Solo cartas marcadas Has de ver Tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta a ti Te haré perder Te haré perder Bueno Ahí escuchamos Las cartas marcadas Hay que andar Con cuidado Hombre Y por acá Ay No te digo No te digo Y si que Se sienta una Persona Con aceite Caliente No, no, no Hay que andar Con cuidado De verdad Cualquier situación Puede ser fatal Ay No, ahí como vine El saludo ahí Para el amigo Luis Rojas Y toda su familia Aquí en Romita Guanajuato Nomás se pierde Felicito Nomás no llores Cuántas veces Allá en mi pueblito Recorrí las calles Con mis pies descalzos Pero no me faltaba cariño Como yo era niño Soñaba jugando Mil mujeres Conocí en la vida Y de una muy linda Llegué a enamorarme Pero no merecí su cariño Como yo era pobre Para ella fui nadie Se llenaron De llanto mis ojos Y al verla con otro Me fui a una cantina Por faltar Por faltarme Lo más importante Ya no pudo amarme Que cruel es la vida Porque aquel Que creí ser mi amigo Nunca imaginaba Que de mí se riera Recordé que cuando éramos niños Estos pies descalzos Pisoteó en la escuela Fui dejando Mi tierra querida Que me dio la vida También muchas penas Pero no soy malagradecido Porque no lo olvido Hasta que me muera Yo ya tengo El camino trazado Y de mala suerte Me lleno el destino Solo quiero decirle A mi pueblo Que hay mil compañeros Pero no hay amigos Se llenaron De llanto mis ojos Al ver unos niños Jugando en la escuela Que por no ser hermosos Ni ricos Pude imaginarme Lo que les espera Cuando empiece Mi viaje de ida El día que mi vida Por fin se termine Nadie puede llorar A este viejo Porque nada dejo Me voy como vine Me voy como vine Qué bonito tema ¿Verdad? Ahí para el amigo Luis Rojas Hasta Los Ángeles, California Se va el saludo Y por supuesto En esta mañana Vamos a saludar A todos los amigos De todas las comunidades De todos los barrios Espero nos encuentren muy bien Hay que cuidarnos Por favor Hay que hacer las cosas Con calma Con tranquilidad Porque de repente Vienen los accidentes Y después ya nada Nada es igual Hay que tener cuidado ¿Verdad? Es el mensaje Que les puedo dar Y que por ahí Por cierto Saludos a A todos los maestros Albañiles Al amigo Chilo Al güero Allá de De Pedregales Que no se reportó El día de hoy Nada más me habló Ya recuerden Que nada más Hacemos radio De lunes a viernes Porque ayer me estaban hablando Y la verdad No nos estábamos al aire Vamos a continuar Con un tema Del dueto América Para don Nicolás Castro A sus hijos Todos los Castro Allá De El Mezquite Gordo Tiempos Amargos Ay que contentos Hemos llegado A estos tiempos Que ahora se ven Nosotros somos Los agraristas Varios amigos Que ni lo creen Ya no es el tiempo Del porfirista Que antes lloraban Por el patrón Que lo encontraban Le dan la mano Y le abrochaban El pantalón Y si algún día El mayordomo Se desgustaba Con algún peón Era porque otro Andaba más cerca A los remaches Del pantalón Y el que tenía Hijas bonitas Ahí se la daban De velado O se granqueaban Muy buena chamba O cuando menos Los derrañados El que tenía Mujer bonita No lo dejaban Ni descansar Los levantaban Los levantaban Muy de mañana Como a los bueyes A trabajar Ya me despido De mis amigos Ahí me dispensan La indiscreción Tiempos amargos Del porfirista Que aquí Les canto En mi canción Escuchamos al dueto América Los tiempos amargos Fíjense que no lo encontraba Porque me decían Que con las cienillerillas Vete Río Bravo Y total Hasta que vimos Con el dueto América Bien amigos Cuídense mucho Hay que seguir adelante No se les olvide Permanecer en casa Y los dejo Con buena música Un rato más Un rato más De música Y después Pues vamos a A ver qué pasa ¿Verdad? Dice por acá Luisito Ya ni llorar Es bueno Cuando llegan Los recuerdos Es cierto ¿Verdad? Buena música Recuerden que Si tienen internet En cualquier parte del mundo Nos pueden escuchar Y todos los programas Ahí están En www.splique.com Nos pueden escuchar Directamente O descargar Si es de ese gusto La música Que ponemos Por lo cual Por lo pronto Saludos pues Al señor Gavino A Paco Pérez Verónica Vázquez También para Doña Lore Rodríguez Luis Rojas También ¿Quién más? ¿Quién más? Por acá A la señora Juani Juani Échenle muchas ganas ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por acá Osvaldo Osvaldo Estrada Ahí va su canción Dice Para ti mi amor Para Verónica Vázquez Bueno Ahí va este tema Y pues El caballo Le debo Las cartas Marcadas Ni modo Al rato Ahora que las busque Ahora que las busque Que las encuentre Que las descargue Con gusto La vamos a tener ya En la discografía Todas las canciones Que me faltaron Ahorita van a salir Ahorita van a salir Porque sí La verdad Ya no voy a hablar Pero van a crear Todas sus canciones Cuídense mucho Dios los bendiga Y vamos a continuar Con buena música Mientras Los dejo Ya con este tema De Invasores De Nuevo León Para ti mi amor Y todos los demás temas Que me faltaron Que son para ustedes Por favor No se retiren De la morenita Pasen Bonito Inicio De semana Saludos a todos Los tianguistas Que también están sufriendo Por el hecho de que Muy poca venta De verdad Va a estar Muy pero muy difícil Pero que le vamos a hacer Vamos a seguir echando ganas En lo que se pueda Recuerden Si usted quiere Algún decodificador O cualquier cosa Aquí estamos En Echeverría 36 Cortina Verde Aquí me encuentran Para aquellas personas Que me estén escuchando Y que digan Tengo buscando Para un decodificador Un control remoto O una memoria Aquí en Echeverría 36 Aquí entre Carrillo Puerto Y Francisco y Madero Es una cuadra Dos cuadras Vamos a nombrarles Del clavo Hacia la foto Trejo Se viene Otra cuadra Donde está el rinconcito Se vienen caminando Y a media cuadra Por aquí estamos Cortina Verde Ahí está La invitación Por si alguien desea algo ¿Verdad? Bueno Los dejo Cuídense 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 Cuídémonos 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 Todos 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 Seamos responsables De nuestra salud Para ti mi amor Son los invasores De Nuevo León Cuídense mucho Quédate en casa No se les olvide Para ti mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti mi amor Escribo este poema Porque sé Que tienes las virtudes En tu ser Que yo he soñado Para ti mujer Que sabes eludir Adversidades No sabes Si no te gusta Mentir Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo Eras flor En primavera Jamás Imaginé Que me quisieras Jamás Pensaba Ser dueño De ti Para ti mujer Que eres en mi vida Fe y consuelo No te has de imaginar Cuánto te quiero No sabes cuánto Me has hecho feliz Porque hoy que veo La realidad Si quieres Tú bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda De tu amor Perdóname No quería equivocarme Es para ti mi amor Que en la vida Me has dado Tantas cosas ¿Ves? Porque tú eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrella Y machócalo Y machócalo, machócalo Peta la borracha Peta la borracha Su marido la dejó Y machuca, machuca Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asado Petra la borracha dice que tiene colitis Porque come mucho chile ya le cayó la garguita Pero Petra no se raja, come chile en la mañana Come chile a mediodía, come chile todo el día Pero Petra no se raja aunque le arda la barriga Puro chile con tortilla, puro chile con tortilla Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero a saúl Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile, chile verde pero a saúl ¡Pobre Petra, pobre Petra! Petra la borracha dice que se va de laúl Porque come puro chile, puro chile machuca uu Petra la borracha dice que se va de laúl Porque come puro chile, puro chile machuca uu Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Chile verde pero a saúl Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile Chile verde pero al saúl Jajajajajajaja y ante el crecimiento del COVID-19 coronavirus, les estamos haciendo una atenta invitación. Por cuestiones de seguridad, es recomendable permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible y evitar salir a lugares donde haya mucha aglomeración de personas o salir únicamente para lo más necesario. Muchas gracias y ayudemos a cuidarnos. Continúa en Sintonía de Radio La Morenita. Tu radio. Sintonía de Radio La Morenita El que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada y tú como si nada Ese que suena que una canción puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así me había pegado aquí directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor No te amo 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 Que no es No te amo No te amo Ese que te entrega lo mejor, para que tú le des tu amor Soy yo, ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así, me había pegado aquí Y directo al corazón, solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo, con este loco amor Y nadie te amará, solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo Amor Atención amigos, se vende bloc ligero Se hace a color renta de madera, revolvedora, máquina de soldar y andamios, entre otras cosas Con estos muchachos allá en la colonia Malpaso, sección 2 Saludos y continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita, tu radio Ya está en Romita Ya está en Romita Molino de chile, harinas y especias, el güero de Silao En Peñaranda número 27, a un costado del Hospital Viejo Con servicio en molido de chiles para moles, especias y condimentos Venta de masa quebrada para gorditas y tamales ya batida Fresca del día Si no sabes hacer tamales, nosotros te damos la receta Moles, especias preparadas para longaniza Harina para atoles Garbanzo Puscua Harinas de trigo para gorditas Te esperamos en nuestro horario De nueve de la mañana a seis de la tarde Domingos de nueve a tres de la tarde De nueve de la tarde Moles, especias, el güero de Silao Porque no fui tu amigo nada más, porque tuve que darte el corazón, porque no fui capaz de renunciar, porque no dije adiós. Lo nuestro pudo ser para los dos, tan solo una aventura nada más, pero te fui queriendo más y más, sin escuchar la voz de la razón, perdido en tu manera de besar, jamás me di mis pasos. Contaba los minutos para estar, soñando entre tus brazos, hoy sufro la tristeza de saber, que aunque también me quieres te me vas, y nunca dejaré de lamentar, porque no fui tu amigo nada más. Música Música Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. Para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Música Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Música Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso. Música Te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Música Eres secreto de amor, secreto amor te llames como 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 te llames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te llames como 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 te llames Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto, ahí es el secreto. ¡Eh! ¡Eh! Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, y puedo cambiarte el nombre! Pero no cambio la historia, te llames como te llames. Para mí tú eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor 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 Te voy a fallar Me vas a perdonar No poder complacerte Me voy lejos de aquí Ya te lo prometí Y no volveré a verte Pero no, por favor No me pidas por Dios Que olvidarte decida ¿Cómo he de sacar Si no sé cómo entró Tu presencia a mi vida? Discúrpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí Desde el día que te vi Y aún no encuentro mi cuestión Discúrpame Discúrpame Sé que fui para ti Un error Que te vaya mejor Pediré aunque será Mi mayor sacrificio No perdón No perdón No perdón Entonces Te vaya mejor No perdón Lo perdón No perdón No te voy a hacer Pero no por favor, no me pidas por Dios Que olvidarte decida Cómo he de sacar, si no sé cómo entró Tu presencia, mi vida Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día que te vi Y aún no encuentro mi juicio Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor, te diré aunque sea Mi mayor sacrificio Discúlpame Discúlpame ¿Por qué será que la nostalgia no se queda en el pasado? Que la distancia a un corazón enamorado Le hace sentir frío en el alma ¿Por qué será que me imagino tu silueta Entre la gente Que cuando el tiempo pasa más Yo quiero verte Y hacerte mía nuevamente Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Estoy enamorado De tus ojos Viviendo ausente Pero que hago Y reconozco Que me hace falta verte a ti Que no disfruto Que no disfruto estar así Y con tu amor Yo vuelvo a despertar Mis emociones Soy todo un lor Soy todo un lor Que no disfruto Que no disfruto Estar así Y con tu amor Yo vuelvo a despertar Y con tu amor Y con tu amor Yo vuelvo a despertar Mis emociones Que no disfruto Que no disfruto Que no disfruto Que no disfruto Estar así Y con tu amor Yo vuelvo a despertar Mis emociones Déjame besar tus labios Déjame tenerte así Te llaman los rincones Más secretos En tu hermoso cuerpo Ay cómo duele Perderte Ay cómo duele Decir adiós Y si ya no queda Más explicación Aceptando lo que ha dictado tu corazón Olvidaré esos momentos de lujuria y de pasión Esas entregas que me hicieron sanar sin precaución Sin imaginar que llegaría este cruel adiós Déjame besar tus labios Déjame tenerte así entre mis brazos Deja ver el movimiento que hacían tus manos Cuando nos entregamos Como olvidar Estos besos que me hicieron volar al universo Mi interacción acarizaba en los rincones Los secretos de tu hermoso cuerpo Ay, cómo duele perder tu amor Ay, cómo duele decir adiós Y si ya no queda más explicación Aceptando lo que ha dictado tu corazón Olvidaré esos momentos de lujuria y de pasión Esas entregas que me hicieron sanar sin precaución Sin imaginar que llegaría este cruel adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Solo tomándome he podido consolar Ay, 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 tu amor me va a matar Ay, 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 yo qué voy a hacer si me niegas alma mía a tu querer Fue placer sin placer El que tú me brindaste Fue un amor sin amor El que tú me vendiste Flama que se apagó Sin haber sido ya más Algo que terminó Y se perdió en la nada Nada, nada, nada Todo fue una ilusión Tempestad de pasión Que calmó en la alborada Nada, nada, nada Solo quedaste tú Y una lágrima azul Resbaló por tu cara Recuerdos Ilusiones de ayer Hoy ves que solo fue Noche de cabaret Que se perdió en la nada Todo fue una ilusión Tempestad de pasión Tempestad de pasión Tempestad de pasión Que calmó en la alborada Solo quedaste tú, y una lágrima azul resbaló por tu cara Recuerdas ilusiones de ayer Hoy ves que solo fue noche de cabaret que se perdió en la nada En la nada De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de quererte a de veras Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencien a muerte Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Ay, ay El día que a mí me maten Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caja Por caja quiero un sarape Por cruz mis dobles canadas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu rato de video Para qué me haces llorar Que no ves Cómo te quiero Y para qué me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Por qué me haces sufrir Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por qué me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por un amor Por qué me haces llorar Por qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Estás escuchando XHRMGT Radio Radio Desde Romita, Guanajuato, México Para el mundo Recordar Es volver a vivir Tocando La mejor música clásica Para ti Me dicen mis amigos Que no ha pasado nada Que es la ley de la vida Que todo sigue igual Que no debo acordarme Que debo consolarme Y que pasando el tiempo Todo se olvidará Pero ellos no comprenden Que estoy desesperado Que me siento acabado Que ya no puedo más Que tú eras mi esperanza Que tú eras mi alegría Y que sin tu cariño Y que sin tu cariño Solo voy a quedar Puedo comprar las cosas Que quieras de este mundo Y si me da la gana Puedo comprar amor Pero con mi dinero Voy a comprar la risa Que tu boca bonita Siempre me regaló Puedo comprarlo Puedo comprar las cosas Que quiera de este mundo Y si me da la gana Y si me da la gana Puedo comprar amor Pero con mi dinero Voy a comprar la risa Que tu boca bonita Siempre me regaló Y que son de bonita Y que son de bonita Esa guitarra Pichu Vivo pensando en tus ojos Preciando tus labios Y vengo a decírtelo Quiero que sepas que te amo Que llevo grabado Tu nombre en el corazón Muchas veces he callado Me quedo trabado Sin poder decírtelo Pero ahora vengo borracho Me siento más macho Vengo a confesártelo Rosa de Castilla Eres tú la mujer más bonita Por mirarte en mis brazos dormida Soy capaz de jugarme la vida Yo sé bien que tú me quieres Por Dios ya no esperes Y vente conmigo amor Bien de mi vida Cariño de mi alma Ya no esperes por favor Y ya no esperes por favor Y ya no esperes por favor Rosa de Castilla Rosa de Castilla Eres tú la mujer más bonita Por mirarte en mis brazos dormida Por mirarte en mis brazos dormida Y ya no esperes en mis brazos dormida Y ya no esperes Te saludo compañero Te saludo compañero Te damos la bienvenida Si antes hubo diferencias Ahí con el tiempo se olvidan Y venga esa mano hermano Vamos a dar alegría ¿Te acuerdas cómo empezamos? Empezamos en mercados En camiones y en cantinas Pero seguimos luchando Y cambiaron nuestras vidas Nunca olvidamos al campo A Juan y mi abuela Martina Que su luna ya se fue Un diamante sin pulir Con él abrimos caminos Que otros habrían de seguir Más de tres generaciones No nos dejarán mentir Fueron varios presidentes Que nuestra voz se escucharon Y también los campesinos Con nosotros han cantado Olvidando su pobreza Nuestra música han bailado Esos eventos masivos Nosotros los empezamos Y nunca una competencia A nosotros nos ganaron Si alguien tiene alguna duda Aquí estamos pa' probarlo El que nace con talento No se le puede opacar El sol sale para todos Si sabemos trabajar Un saludo pa' los grandes De Sonora y Culiacán En el balalaica Donde mi alma encontrará el amor En una noche de ensueño Tus ojos verde mar Cual la esperanza coronó En esmeralda el frenesí Que hoy siento loco por tu amor En el balalaica En el balalaica Mis cuidas dulces yo te cantaré Y en tus divinos labios dejaré Todo mi corazón Tus ojos verde mar Tus ojos verde mar Cual la esperanza coronó En esmeralda el frenesí Que hoy siento loco, loco por tu amor En el balalaica En el balalaica Mis cuidas dulces yo te cantaré Y en tus divinos labios dejaré Todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Que te amaré, para vivir siempre feliz. Oye mi plegaria de amor y de fe. Tengo sed de amar desde que te miré. Nada en la vida podrá calmar esta obsesión. Ten compasión de mi amor y alivia este cruel dolor. Ganas de reír y llorar de emoción. Oye mi plegaria y escucha mi edad. Vida tendré y un sueño de amor se oye palpitar en mi alma y mi ser. Música Ganas de reír y llorar de emoción. Oye mi plegaria y escucha mi edad. Vida tendré y un sueño de amor. Se oye palpitar en mi alma y mi ser. Estás escuchando XHRMGT Radio. Desde Romita, Guanajuato, México. Para el mundo. Recordar es volver a vivir. Tocando la mejor música clásica para ti. Música Linda mujer, yo me enamoré de ti. Cuando sentí tus caricias en mí. Linda mujer, qué bello es tenerte a ti. Y compartir todo lo hermoso de ti. Te agradezco hoy que me des tu amor. Tus besos, tus besos, tu alma y tu corazón. Eres bonita, me enamoré de tus encantos de mujer. Cómo olvidarme que te amé si tú eres mi vida. Eres bonita, dame tu amor, dame tus besos y tu calor. Quiero tenerte por siempre amor, aquí en mi vida. Mujer bonita. Música 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 Te agradezco hoy que me des tu amor. Tus besos, tu alma y tu corazón. Música 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 Aquí en mi vida, mujer bonita Vengan corriones a acompañarme Lindas canciones para alegrar Los corazones que no estén tristes Que se reanimen con mi cantar Yo solo quiero brindar amigos Para cantarles con más amor Con los corriones del topo chico Que me acompañen esta canción Un lugar norteño como mi abuelo De los placeres que ahí encontré Muchos recuerdos que llevo dentro Y que mi vida no olvidaré Su lindo parque, sus manantiales Son cosas reales que conocí Sus nobles hombres que son cabales Y buenas hembras pa' qué decir Por agorrioles sigan tocando No me abandonen en mi cantar Ya la canción ya se está acabando Y hasta se me hace que va a empezar Un lugar norteño como mi abuelo Pero los placeres que ahí encontré Y sus recuerdos que llevo dentro Y que mi vida no olvidaré Su lindo parque, sus manantiales Son cosas reales que conocí Sus nobles hombres que son cabales Y buenas hembras pa' qué decir Un lugar norteño como mi abuelo Lugar norteño sigue luciendo Tus armonitos se deben crecer Muchos recuerdos que llevo dentro Ya todo chico no olvidaré Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieran dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco quedes tú Un poco quedé yo Para que nuestro ayer No sea un triste recuerdo Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo No hay odio ni rencor Que me lleves a punto en que vives Cuando no me esté el viento Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Duera Radio Es como una mariposa Vuelas y te posas Vas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Mi mariposa de amor Si te lloré en tu vida Aparece en tu vida No regreso Que tengas suerte en tu vida Yo te lloré en tu vida No regreso Tu mensajes Con el espacio Por favor ¿Veas !! Ay, 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 dich Padr 안 Tema Le à el Gracias por ver el video. Te alejas de mí, me haces infeliz, voy a buscar otro cariño que me dé su amor. Ya te dije adiós y no volveré, mejor que olvides nuestro amor pues todo terminó. Con tanto dolor en mi corazón me dieron ganas de matarme, de hacer no sé qué. Solo me quedé y no lloraré, voy a olvidarte porque falso siempre fue tu querer. Me dieron ganas de llorar al mirarte con otro, me dieron ganas de llorar, mas no lo oíste. Me dieron ganas de llorar, porque de mí te fuiste. Me dieron ganas de llorar, pues tanto así te quise. Ándale. Ándale. Con tanto dolor en mi corazón me dieron ganas de matarme, de hacer no sé qué. Solo me quedé y no lloraré, voy a olvidarte porque falso siempre fue tu querer. Me dieron ganas de llorar al mirarte con otro, me dieron ganas de llorar, mas no lo oíste. Me dieron ganas de llorar, porque de mí te fuiste. Me dieron ganas de llorar, pues tanto así te quise. Estás escuchando XHRMGT Radio, la muerte de Radio, desde Romita, Guanajuato, México, para el mundo. Recordar es volver a vivir, tocando la mejor música clásica para ti. No sé cómo has podido tú, entrar al fondo de mi alma, si hace tiempo no eras nada, y hoy comandas mis sentidos. Hasta yo mismo me sorprendo, cuando despierto en las mañanas, me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú. Es que llegaste sin aviso, porque me noteo un latido, me robaste el corazón. Te has convertido en mi sangre, porque yo te necesito. Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo. Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido. Eres tú completamente la razón, de que el amor haya venido. Eres mi obsesión. Hasta yo mismo me sorprendo, cuando despierto en las mañanas, me pongo a recordar mis sueños y en todos estabas tú. Es que llegaste sin aviso, porque me noteo un latido, me robaste el corazón. Te has convertido en mi sangre, porque yo te necesito. Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo. Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido. Eres tú completamente la razón, de que el amor haya venido. Te has convertido en mi sangre, porque yo te necesito. Eres tú completamente mi obsesión, quiero que siempre estés conmigo. Es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido. Eres tú completamente la razón, de que el amor haya venido. Eres mi obsesión. Eres mi obsesión. Aunque no hay fiesta en mi rancho, una banda está tocando. Muchas familias y amigos al rancho han ido llegando. Mi madre, toda de negro, sin consuelo está llorando. Mi padre que nunca toma, como un loco está tomando. Mi madrecita querida, un rosa ya está rezando. No comprendo lo que pasa, solo debo estar soñando. Qué lindo suena la banda, la que toca es mi canción. Mis hermanos con tristeza, llevan cargando un cajón. Seguidos por mucha gente, caminan rumbo al pandilla. Se ve que era muy alegre, al que llevan a enterrar. También cuando yo me muera, así me van a llevar. Es mi último deseo, no se les vaya a olvidar. Ya repican las campanas, siento ganas de llorar. Sin conocer al difunto, que llevan a sepultar. De esta horrible pesadilla, ya quisiera despertar. Por fin abren el cajón, y no creo en lo que estoy viendo. Es mi cuerpo ya sin vida, del que se están despidiendo. Como pedía mi familia. Mi deseo está incumplido. Mi deseo está incumplido. Mira nomás, y yo que pensaba casarme contigo y hacerte en mi vida la reina Mira nomás, ahora resulta que quieres volar conocer Gente nueva, que te quieran, como yo No sé bien y estoy casi seguro que no encontrarás Mira nomás, como cambia la gente el dinero, por eso me deja Y olvidaste las noches aquellas, también las promesas Y te vas a buscar ese mundo de lujo y riqueza Mira nomás, que dejar un cariño sincero que tanto te quiere En el fondo no sabes siquiera lo que ahora pierdes Y te ciegas al brillo del oro, eso es lo que quieres Mira nomás Mira nomás, como cambia la gente el dinero, por eso me deja Y olvidaste las noches aquellas, también las promesas Mira nomás, mira nomás, que dejar un cariño sincero que tanto te quiere En el fondo no sabes siquiera lo que ahora pierdes Y te ciegas al brillo del oro, eso es lo que quieres Tú y yo Mira nomás, que bonito nos queremos Y si vieras tú que linda que miras en mis brazos Ven y bésame otra vez A ver Ven recuéstate en mi pecho Te imaginas nuestro lecho Si hablara que de cosas nos haría conocer Todas las locuras que hacemos tú y yo Cuando nos perdemos Cuando nos perdemos al hacer el amor Todas esas cosas que me hacen soñar En nuestra intimidad Tú y yo Qué bonito nos queremos Yo no creo que hay en el mundo Una pareja que se quiera Tal como nosotros dos Si vieras como te quiero, mi hija Todas las locuras que hacemos tú y yo Todas las locuras que hacemos tú y yo Cuando nos perdemos al hacer el amor Esas fantasías que me hacen soñar En nuestra intimidad Tú y yo Qué bonito nos queremos Y si vieras tú que linda que miras en mis brazos Ven y ámame otra vez 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 Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajado. Un día me habló muy sereno, con ojos llenos de amor, me dijo si llego a viejo, apóyame por favor. La batalla contra el tiempo, siempre el tiempo la ganó, hoy traigo en el pensamiento, suplicar tu comprensión. Pedirte si llego a viejo, no me olvides por favor, si veo muy lento mi paso y pierdo seguridad. Quiero apoyarme en tu brazo, para poder continuar, que tu vienes la vieja mano, que te enseñó a caminar. Claro que sí, mi rey, su petición es una orden para mí. Usted es mi jefe, mi ídolo, mi espejo y sobre todo mi amigo. Y lo voy a apoyar siempre, pero aún no es tiempo, aún le queda mucha leña por quemar y llegar a viejo. Y siempre estaré a la orden, mi querido viejo. Ayer cuando eras pequeño, te protegí con amor, y se inició un hombre bueno, honrado y trabajador. Por eso sí, si llego a viejo, ayúdame por favor. Hijo, si un día llego a viejo, y te peleo sin razón, si ves que soy terco y necio, fue que el tiempo me cambió, recuerda que tú de niño.